Cuba Información Es el noticiero deportivo de un canal español, Antena 3 Eligieron el día perfecto para cumplir su misión, escapar de Cuba Se fugaron a la delta con motor Su forma de ganarse la vida se convirtió en su vía de escape Escapar, fugarse, huir, es el habitual arsenal lingüístico aplicado a cualquier suceso migratorio en Cuba Son las formas verbales que, acerca de un hecho similar en otro país, Honduras o Haití, por poner ejemplos cercanos, serían sustituidas por otras Los migrantes no escaparían ni se fugarían, sino que emigrarían, saldrían, viajarían O sencillamente buscarían un futuro mejor en un país más rico Y las palabras no son inocentes Porque si los dos pilotos cubanos de la noticia Que llegaron a Estados Unidos en un ala delta Sustraída al club de aviación que ofrece servicios turísticos en la isla Huyeron Se entiende que es porque en Cuba alguien los perseguía o los amenazaba ¿O no? Pues evidentemente no Son dos migrantes económicos como los de Honduras o Haití ¿Y por qué eligieron la vía de robar un ala delta? Porque unas semanas antes, Estados Unidos había otorgado el asilo político a otro piloto Que en aquel caso había robado una avioneta de fumigación Se le puede llamar efecto llamada O efecto cinismo Porque si cualquiera de los tres pilotos hubiera solicitado emigrar O siquiera viajar de una manera legal a Estados Unidos Con una enorme probabilidad estadística La embajada les habría denegado la visa La embajada de Estados Unidos, pero también la de España Y la de tantos otros estados del mundo El breve enunciado explicativo para la negativa Es bien conocido por miles de solicitantes desde Cuba Posible migrante Pero una vez realizado el show Si como hizo el primer aviador Los pilotos del ala delta declaran en Miami Que huyeron de Cuba Porque en el sistema comunista no hay libertad Y que de regresar a la isla serán torturados o fusilados Premio Ya no serán posibles migrantes Sino almas bienvenidas a la tierra de la libertad De hecho Sus familias y muchos medios ya están abonando el terreno Las familias desean que logren el asilo en Estados Unidos Porque de ser deportados Su futuro en Cuba está abocado a la cárcel Claro Como le ocurriría en cualquier país A quien roba una propiedad Y en Cuba A quien sustrae un medio público de producción Que reporta divisas a un país bajo bloqueo económico O a quien pone en peligro Sencillamente La seguridad aérea Al volar sin aviso ni autorización Pero el noticiero de Antena 3 Necesitaba sacar filo sensacionalista a la noticia Y entrevistaba para ello A un instructor español de vuelo Que daba el titular buscado Y hay que estar muy desesperado Para intentar una odisea así En este tipo de aparatos Que conclusión sacará un espectador poco informado Pero al que cada día le dicen que Cuba Vive el éxodo migratorio más importante de su historia Y al que le esconden El impacto brutal de las sanciones de Estados Unidos Sobre la economía de la isla Que en Cuba El sistema El socialismo O mejor aún El comunismo Es un fracaso Que es sinónimo de escasez Y de pobreza Se lo han metido en el cerebro Mediante una persistente lluvia fina De desinformación Y medias verdades Que ha modelado durante años La opinión pública internacional Por cierto Sobre el éxito del capitalismo En Honduras Y Haití Ya hablamos otro día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!